11 de noviembre en Cartagena Curruma ma En Barranque y el Carnaval Curruma ma Cuando suenen los tambores Curruma ma Hay la currumba, la zumba Curruma ma Cumba que zumba Curruma ma Cumba currumba Curruma ma Cumba que zumba Curruma ma Cumba currumba Curruma ma Hay zumba Curruma ma Hay zumba Curruma ma Hay zumba Curruma ma Hay zumba Curruma ma 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 ¡Azuma! 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 ¡Woman! ¡Azuma! ¡Va! ¡Va! Soy la hija de mi mamá ¡Currum mamá! Ay, cabeza de cucurucho ¡Currum mamá! Ay, aunque la muerte me cueste ¡Currum mamá! Ay, yo me pago de mi gusto ¡Currum mamá! Pongo a tumba la currumba ¡Currum mamá! Ay, se cansa de mundo y justo ¡Currum mamá! 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 ¡Ah!